Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la entrevista con el DJ de lo que es el Deep House, con el señor Manel San Martín. ¿Qué tal, Manel? Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos una persona muy referenciada en lo que es el Deep House, creador de lo que sería la Fundación Cambrils Deep. ¿Qué es la Fundación Cambrils Deep? Bueno, Cambrils Deep nace de una idea de hace muchos años, junto con mi mejor amigo, que era con quien empecé a disfrutar de la música electrónica, y bueno, llevados por la pasión del Deep House, pues fue generándose un canal en YouTube, que hacíamos listas de reproducción, a partir de ahí, pues, aparte, siempre hacíamos en las fiestas un poco de, repárame este CD con música para un cumpleaños, repárame otro CD para irme de viaje, vamos a hacer una cena, qué música ponemos, y a partir de ahí, pues, empecé a mezclar, a mezclar, a mezclar música, y la que veía que más se adaptaba a nuestro estilo, a nuestro colectivo, siempre había sido la que me llevaba más pasión a mí, que era el Deep House. Y a partir de ahí, decidí montar la asociación y ponerle el nombre de Cambrils Deep, porque estamos en Cambrils, porque me siento muy de Cambrils, y creo que Cambrils es un referente en el Deep House, con su playa, con su música electrónica, y bueno, con sus festivales, que siempre ha tenido referente al Deep House. Muy bien. Tengo entendido de que también has estado DJ Residente en varias salas de lo que es la Costa Dorada. ¿Hay alguna en especial, aparte de Black, Mystic, y alguna que a lo mejor yo no me acuerdo en este momento? Sí, a ver, como Residente, no he estado Residente en ningún club, ni en ninguna sala, porque Residente es aquel que está a las verdes y a las maduras, ¿no? Es el que está los sábados, los domingos, las fiestas de guardar. No he estado nunca como Residente. Lo que sí he tenido ha sido mucha conexión, por ejemplo, con la Black, como tú has dicho, porque incluso verano pasado hicimos un proyecto, gracias a Margriso, que era el Black Ghost in My Conos, que era todos los viernes Deep House en aquella sala. Desafortunadamente para los apasionados del Deep House, no es una música que tenemos, es una música que tenemos una competencia muy directa con la música comercial, que es la que en la que los sellos invierten más dinero y en la que hay más emisoras de radio en la que sale la música comercial. Entonces, esa desventaja que tenemos nosotros frente a ese potencial económico la tenemos que parear de otra manera, y es el día a día luchando para que se escuche nuestra música. Esa residencia a la que tú te refieres, o semi-residencia, es lo que he hecho, ha sido, con lo que se dice vulgarmente, picotear. He estado haciendo proyectos con nuestra marca Deep & Wine, pues en la fábrica de Reus, por ejemplo, en el Mystic de Valls, en la Black, como hemos dicho, en el Sol de Mar, en la Pineda, lo que era Antigua Level, los nombraría a todos, pero tampoco no quiero cansar. Entonces, tampoco han sido centenares, han sido unos cuantos escogidos, también donde les ha gustado, donde ha encajado ese tipo de estilo, porque habrá otras salas que apuestan por otro tipo de música y no encaja al Deep House. Deep & Wine, aparte de Deep, también hay vino. ¿Esta nueva estrategia comercial en qué te has metido? Pues mira, todo esto nace también el año pasado, porque junto con la Vinoteca Bailes de Ví, empezamos a hacer lo que son desmitificar el mundo de la música electrónica y desmitificar el mundo de los vinos. El mundo de los vinos incluye también los cabas, evidentemente, y los espirituosos, como la ginebra, etcétera, etcétera, los destilados, ¿qué sucede? Que el mundo del vino tiene muchos mitos, que si las catas, que si tiene que ser vino de esa añada, de la otra, que si tiene un color, que si un cupage, todo eso al final se reduce en que el mejor vino del mundo es el que más te gusta. Pues en la música electrónica pasa lo mismo, la mejor música electrónica es la que más te gusta. Juntamos esas dos ideas, un día, pues supongo que en una terraza, tomando algo, dijimos, lo vamos a llamar Deep & Wine. Y sale Deep & Wine, empezamos a pronunciarlo, empezamos a darle un poco de cancha en las redes, y tuvo una acogida brutal. Pues bueno, como Deep & Wine se quedó, como una área de trabajo paralela a Cambrils Deep, es un grupo de trabajo dentro de la asociación Cambrils Deep, y con la colaboración de Biles de Vie de Biles, que es una vinoteca que precisamente apuesta por bodegas que no son muy conocidas, pero que tienen unos caldos excelentes, o por bodegas que sí que son conocidas, pero apuestan por un producto nuevo. Entonces, yo iba a pinchar en esa vinoteca cuando hacían algún tipo de cata o algún tipo de evento, y a partir de ahí, lo quisimos exportar fuera. Y hacíamos eventos Deep & Wine, como hemos hecho en el Explorreos, por ejemplo, o en la feria de Cambrils, hemos hecho con Tarraco Group, eventos Deep & Wine, que era desde un vermute electrónico famoso en Tarragona, hasta un cata de un cava determinado, gin tonics, etc. Y eso siempre es bajo la marca, por decirlo de alguna manera, Deep & Wine. Muy bien. Veo que aquí, en el local que estamos ahora, que es la Bodeguita del Mar, hiciste un buen festival en San Juan. ¿Cuál fue tu sensación? Hombre, pinchar con los pies en la arena, creo que cualquier DJ que se le ocurra hacerlo, querrá repetirlo, ¿no? Y el que no lo ha hecho, pues seguramente querrá tener esa oportunidad que muchos a veces conseguimos de pinchar con los pies en la tierra. Y además, en una fecha como San Juan, es una noche mágica, ¿verdad? Pues la verdad que muy satisfecho. Aquí, al ver de la Bodeguita del Mar, me dio la oportunidad de poder pinchar aquí en San Juan. Pinché junto a otro colega habitual también, que es Samuel M., que también empezó con un poco de Deep House, y después ya fue variando un poco más a petición del público. Como es un maestro y es totalmente todoterreno, pues él supo adaptarse a lo que iba pidiendo la gente, desde música francesa hasta los éxitos de pop, rock, etc. Y bueno, fue una noche espectacular. Empezamos con un Deep House, a la hora de las copas, después de cenar, que agradó mucho a la gente que había, y después ya pues a bailotear con la música de Samuel M. Bueno, aparte, ahora que has sacado el tema, en Francia, tengo entendido de que hiciste un tour, lo hiciste muy bien en lo que era el Lyon, cuéntanos, porque creo que ahí hay una sorpresa. Sí, eso para mí ha sido un punto importante en mi carrera, porque que te den la oportunidad de pinchar Deep House en un club de referencia Deep House en Lyon, que es una ciudad de referencia en el Deep House, pues es cerrar el círculo. Aterrizamos en Lyon, propusimos en varios clubs hacer un set, el primero que nos contestó fue el Do It Yourself Live, que está en Lyon. Entramos allí, lo primero que nos dijeron, bueno, tú vas a poner un Deep tranquilo, digo, estos no me conocen, no he escuchado nada mío, yo soy más contundente. No, es broma. Llegué allí, despliegué mis platos, al principio tuvimos un poco de problema con el sonido, porque los jacks no iban, bajó una mesa, una DJM, pinchamos una DJM, y enseguida la gente veía que empezaba a girar la cabeza, empezó a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente, hicimos un set que está en Mixcloud, se puede descargar y escuchar en Mixcloud, y cuando me di cuenta que estaba terminando la sesión del Open Decks, Open Pletines, venía otro DJ después de mí, y yo estaba el último tema, el tema de cierre de mi sesión, y veo que empieza la gente a aplaudir, yo pensando que era la gente que me había acompañado a mí, que estaba en una mesa del fondo. Claro, levanto la cabeza, recogiendo cables, vuelvo a levantar la cabeza, y veo que no, que están aplaudiendo todos, menos los de la mesa que me acompañaban a mí, que se estaban esperando a ver la reacción del público. Claro, eso te pone la piel de gallina, ¿no? Porque realmente vas al extranjero, ves que realmente te agrada lo que estás haciendo, y que te venga después el manager de la sala y te dijo, has venido al Open Pletines, la próxima vez vendrás para hacer un evento tú solo, porque nos ha gustado mucho lo que has hecho. Muy bien, está muy bien. Bueno, explícanos esta camiseta tan magnífica que tienes, ¿qué es lo que significa? Porque señores, esto fue un gran festival con más de 24 disyokies de cártel. Sí señor, eso fue una idea que nace de la inquietud por estar siempre donde estás, ¿no? Pensamos en el tema de la solidaridad de cercanía, perdón, la solidaridad de cercanía a mí siempre ha sido una cosa que me ha preocupado, porque siempre somos muy solidarios a 10.000 kilómetros, nunca lo somos a 50 metros donde puede ser que haya una familia que esté pasando apuros económicos o apuros familiares. Entonces, junto a Óscar Molero, que es el que motivaba el nombre de Opportunity por la fundación de recogida de ropa, etc., nos vino la idea a los dos, oye, pues si montamos un festival, mira, podemos coger una docena, al principio una docena de disyokies, ponemos música continuamente y recogemos ropa, que la gente, el precio de la entrada, que sea que la gente venga con ropa que no va a usar y que tú puedas aprovechar en tu fundación. Oye, la verdad es que tuvimos que ampliar hasta 24 porque tuve una cantidad de solicitud de compañeros y gente que no conocía, disyokies que no conocía, que no había pinchado con ellos todavía, excelentes todos los 24. Fue una jornada de Deep House a Tutiplen, un éxito de recogida de ropa con más de 500 kilos de ropa y la verdad muy satisfactorio, tan satisfactorio que hoy, precisamente hoy, me ha llamado el Ayuntamiento de Cambrils para ver cuándo hacíamos la segunda edición. La segunda edición, ya os anticipo que la estamos preparando para octubre, el lunes de la semana que viene tengo reunión con el Departamento de Juventud, con la Regidoría de Juventud, para fijar objetivos y para fijar fechas y reservar plaza otra vez en el ADNU seguramente, para hacer otro festival solidario Opportunity. Esta vez seguramente, ya te digo, el avance no será de ropa, aunque lleve el nombre Opportunity, será otra finalidad también solidaria, pero siempre de proximidad. Muy bien. Bueno, también veo que has participado y has colaborado en el magnífico Sunset. ¿Tienes intención al futuro 13 de septiembre? ¿En qué parte estarás? Porque es un festival electrónico de renombre. Bien, aprovecho para presentar mi seudónimo. Aparte de Manuel San Martín, que es ese disc jockey de deep house, de terraza, de tranquilidad, a veces un poco más contundente, porque el deep house tiene ese juego, ¿no? Que te puede llevar desde el rozando al soulful hasta rozando al tech house. Pues en ese abanico que me estoy moviendo siempre será Manuel San Martín, el que esté pinchando con deep house. Pero afortunadamente para mí, como me gusta la música electrónica, me gusta de verdad, el mismo deep house y tech house te puede llevar hasta el tecno. Tengo un seudónimo que es Nelo, que lo utilizo precisamente cuando pincho tecno. He pinchado en la sala One de Mollerusa, me hicieron una entrevista en Florestene para la Radio Ponén en Lleida y estuve pinchando, donde dos semanas después estuvo Marc Marcéniz, famoso disc jockey también, y unas semanas antes estuvo también Henry Fair, un buen amigo y que además también ha hecho dos veces, ha pinchado dos veces en esa radio y varias veces en la sala One. Ese seudónimo tecno me lo guardo para ocasiones como esta, porque viene el sumfe que dice, hombre, ¿cómo te vamos a poner a ti que estás pinchando ahí una musiquita de terraza y tal? No, hombre, no señores. También tenemos una música más contundente que es el tecno. Eso aparece siempre después de Opportunity, evidentemente Opportunity, uno de los disc jockeyes que vino y cerró el festival fue Francesc Murcia, que es el máximo responsable de la AMEC, de la Asociación de Música Electrónica de Cambrils. Él vino a pinchar, hizo el cierre, vio como lo habíamos organizado y dijo, tío, me tienes que ayudar para montar el concurso y el sumfe del año que viene. Le dije, encantado, cuenta conmigo para lo que convenga. A partir de ahí se pone en contacto conmigo, empieza el festival, escuchamos las 31 sesiones, votamos los 10 finalistas, pinchan los 10 finalistas, estuvimos allí de speaker, de colaborador con la organización, cantando hasta los resultados, y ahora nos toca participar de ese cartel que viene cargado de artistazos como Kenishi, Olmos, Del Muc, El Mar Piñol, Shaddley Wright y evidentemente Mar Murcia y el ganador del concurso que se llama Albert Salatierra. Muy bien, bueno, hoy de hecho en el programa escucharemos una sesión tuya, media hora, una selección escogida, pero creo que tengo entendido que colaboras con varias radios, una en Lanzarote, disco global, también en Crack FM y alguna más que me estoy dejando donde se puede escuchar a este gran disc jockey. Todo empieza también el año pasado después del festival Opportunity donde pinchaba en una radio local de emisión digital, se entiende, que es Radio Matrix Mix, que por cierto vino el máximo responsable para saber si podíamos hacer streaming. Al final por problemas técnicos ajenos a él y al festival no se pudo emitir la sesión en el festival en streaming, pero sí que es verdad que contacta conmigo DJ Connection Global Radio de Lanzarote para las sesiones que estaba escuchando parece que le gustaban y me mandó un mensaje diciendo esa la quiero para mí. Pues contacté con él y dije oye pues si quieres yo como hago una sesión cada semana y la cuelgo en el SoundCloud pues perfectamente la puedes emitir por tu programa. Hemos ido variando el horario de un día que otro. A partir de ahí yo siguiendo a otros compañeros, concretamente a Fran Toro Juez, Fran Toro Juez lo conozco en el FNAC del Triangle de Barcelona cuando Pioneer DJ Spain me llama para ir a probar una controladora nueva que salga en el mercado. Fran es uno de los testers de Pioneer por parte de Plastic que es la Academia de Dix Jockeys de Barcelona. Nos conocemos allí y a partir de allí a través de las redes sociales estamos en contacto y me comenta el hecho de que está en Crack FM. La misma sesión que sale en DJ Connection Global Radio sale en Crack FM a partir de allí contacta conmigo David Nollas David Nollas de We Like Music me dice que también están interesados pero en hacer un radio show que tengo que hablar un poquito en la radio pues no hay problema y paralelamente al mismo tiempo contacta conmigo Joan de Mediterránea FM que está a punto de inaugurar ese gran proyecto también para hacer un poco de speech. Aprovecho también para decir que hay un radio show que es del sello Godstaff que nos ha propuesto hacer uno mensual pero eso de momento está ahí en espera porque están intentando cuadrar un poquito también los horarios. Vaya, pues aquí esto es una caja de sorpresas y novedades. Bueno, si queremos saber más de este gran disc jockey que es Manuel San Martín ¿hay alguna página web aparte del famoso Facebook? Sí señor, siempre nos basamos en nuestra página web www.cambrilsdeep.com Cambrils como la ciudad Deep en inglés profundo D-E-E-P .com En esa página tenéis enlaces desde a las sesiones que hay en el SoundCloud MixCloud todas las redes sociales Twitter, Facebook Tumblr para las fotos hay un calendario mensual que te puedes descargar y ponerlo en tu fondo de escritorio están la biografía los radio shows en los que participamos el canal de YouTube cualquier información que quieras sobre Cambrils Deep o sobre Manuel San Martín la puedes encontrar en esa página web además de ver los sellos a los que apoyamos porque actualmente estamos apoyando a 12 dando soporte a una docena de sellos siempre Deep House que nos reportan sus promociones sus promos que nosotros podemos pinchar en las radios incluir nuestras sesiones y dar apoyo entonces es un feedback y un cuiprocuo ellos me ceden los temas antes que salgan a la venta yo puedo sacarlos como promoción los meten una sesión ellos pueden presentar la sesión diciendo escuchar este tema que sale en esa sesión que ha pinchado Manel y por eso damos ese apoyo y es un cuiprocuo los dos nos ayudamos mutuamente y eso con una docena de sellos bueno pues aquí está Manuel San Martín puedes hacernos un pequeño saludo a nuestro programa un fuerte saludo para P&P